Ya me voy No digas que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré Vivir con tu falsía no puedo resistir Será que en mi destino grabada está mi estrella Ser un aventurero sin suerte en el amor Será que en mi destino grabada está mi estrella Ser un aventurero sin suerte en el amor ¿Cuántas veces te supliqué para que cambiaras? Te burlabas y te reías de mi querer Herido en mi amor propio busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Herido en mi amor propio busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Yo te juro que me vuelvo un desgraciado Si te cruzas nuevamente en mi camino Descargaré toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Descargaré toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Cuántas veces te supliqué para que cambiaras Te burlabas y te reías de mi querer Herido en mi amor propio busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Herido en mi amor propio busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Yo te juro que me vuelvo un desgraciado Si te encuentro nuevamente en mi camino Descargaré toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir Descargaré toda mi furia Culebra venenosa No mereces vivir No mereces vivir Gracias.